Amigos cibernautas forestales, nuevamente con ustedes este programa Verde Forestal del Colegio de Ingenieros del Perú que se está pasando a través de RTV CIP Lima. Ustedes ya saben ingresar a este programa y me agrada mucho volverlos a encontrar nuevamente y hacerles un pequeño resumen del programa anterior en donde hemos pasado la primera parte de la película Pioneros del Oro Verde, de esta obra de ingeniería que se ha hecho en Cajamarca de plantaciones forestales. Ustedes han podido apreciar de cómo se ha gestado esta plantación durante los años del 70 en donde se han juntado ingenieros forestales, agrónomos y también la comunidad religiosa de Granja Porcón y han diseñado y han planificado de cómo estarían haciendo la plantación. Esta parte de la película ha sido muy interesante, ustedes han podido recoger muchas enseñanzas de cómo se ha identificado el problema de la zona, en donde no había leña, en donde los vientos eran muy fuertes, las heladas no permitían vivir y de todo eso han sacado testimonios en la película y ustedes lo han visto, una señora conversando en su cocina, un señor que ha participado como líder en esta parte y ahora, ahora en esta sesión vamos a ver la otra parte de la película en donde se ve bastante la zona de Bélgica, las árdenas, todos los bosques manejados, bien ordenados que lo tiene este país hermano de Bélgica, que nos ha ayudado a realizar lo que es Porcón, la Granja Porcón, un ejemplo para todo el Perú, que queremos que esto se haga en todos los sitios del Perú y vamos a hacer a través de ustedes, con la ayuda de ustedes, poniendo bastante punche y propaganda para que se haga. Entonces ya ustedes mismos van a ver el desarrollo de esta película en donde se compara el Perú, el ecosistema de Cajamarca, con el ecosistema de Bélgica y ahí lo van a conocer al ingeniero de contraparte mía que estuvo en el proyecto, el ingeniero Luc Picard, que juntamente con Charles Carton diseñaron y vinieron como cooperantes acá a Cajamarca. A él lo van a ver explicando la similitud que hay entre los bosques de Bélgica y los bosques del Perú, pero también grandes diferencias entre cuánto tarda en crecer allá y cuánto tarda en crecer acá. Bueno, estas cosas se van descubriendo poco a poco en el programa y ustedes van a ir llenándose de conocimientos para que después sepan lo que verdaderamente es la actividad forestal a través de este programa Verde Forestal. Para entender mejor los orígenes de estas forestaciones, volvemos a Bélgica, cerca de un pueblito típicamente de las Ardenas. Durante 11 años, Luc Picard fue jefe del proyecto forestal de Cajamarca de la cooperación belga. Hoy en día, es uno de los directores del departamento naturaleza y bosques de la región balona en Bélgica. La idea de crear bosques en los Andes nació también en las Ardenas. Cuando llegamos a Porcón en el Perú, nos encontramos con un paisaje muy similar a nuestras Ardenas. En nuestro ordenamiento territorial, tenemos pueblos como este, con los cultivos y los pastizales alrededor y luego el bosque más lejos, en la parte montañosa o en las colinas. Inmediatamente, nos dimos cuenta que Porcón, en el Perú, podría tener exactamente el mismo tipo de ordenamiento territorial, con viviendas y zonas agrícolas y con el bosque más lejos. La producción de madera siempre ha sido muy importante en estas regiones. Al inicio servía como leña o carbón vegetal, pero paralelamente siempre se tuvo necesidad de madera cerrada para la construcción y para los muebles. Todo esto era realmente importante para la región. El bosque siempre ha estado en el corazón de las necesidades de la población. Cuando estuvimos en Porcón, hemos visto las importantes necesidades de madera que tenía la población, así como la sociedad y las industrias, pues muy fácilmente hemos realizado la transposición de lo que conocíamos en Bélgica. La diferencia entre Bélgica y Perú es que en el Perú teníamos que crear un bosque nuevo a partir de nada o casi nada. Lo que requería de perseverancia, pues se necesitan años para crear un bosque. Tuvimos dificultades tanto con las autoridades peruanas como con las autoridades belgas para convencerles de que crear un bosque o dar forma a un paisaje no podíamos hacerlo en dos o tres años. Tanto en Bélgica como en Perú, se han llevado a cabo pruebas para introducir especies que mejoren la producción forestal. Todos los arboretos importantes de Bélgica se remontan a los años 1900. Para los forestales, entrar en un arboreto es como entrar en una catedral y después de la visita, todos sufren de dolores cervicales. Este es un tremendo fuste, es un lindo árbol. En Bélgica estamos en las mismas condiciones que en el Perú. Aquí, en las Ardenas, hace un siglo, nos encontrábamos con un bosque existente, pero queríamos mejorarlo o ver otras especies del mundo entero en condiciones similares. Hemos instalado arboretos para probar estas nuevas especies y tratar de mejorar la producción. En el arboreto se han introducido diferentes especies de coníferas y de latifoliadas, pero que complementan a las especies nativas que encontrábamos aquí. Durante años hemos impulsado muy fuertemente la producción de madera, mirando solamente este aspecto. Ahora, la balanza se inclina hacia otro lado. Nos preocupamos de nuevo por especies naturales, nativas, tal vez mejor adaptadas a ciertas zonas. En Porcón, gracias a los pinos, las especies locales que subsistían en algunas quebradas han podido desarrollarse. Marleni Herrera, la hija de Alberto, es ingeniera forestal. De pequeña, ella venía con su abuela a este lugar para llevar leña. Hoy en día, se interesa en los ecosistemas naturales. Las especies nativas daban pena anteriormente porque se estaban explotando absolutamente todas las especies nativas que estaban quedando. Y todavía podemos encontrar algunas en las riberas de las quebradas o de los riachuelos, como alizos mayormente. Alizos, zapotes, quichuar, entre otras especies de la zona. Las especies nativas ahora están protegidas por las especies como pino. Entonces, eso va a ayudar todavía a que esto no desaparezca. Se puede hablar de extensión de las especies nativas cuando son protegidas por los pinos y encuentran suficiente luz en el bosque. Este es el caso aquí a lo largo de las vías de acceso. La poda de los pinos, para obtener troncos de calidad, abastece de gran cantidad de leña. Solo basta recogerla. En la jalca, recoger leña es tarea de la mujer. La jalca, recoger la mujer. Estamos contentos, tenemos leña. Nos vamos a recoger donde están cortando los bosques. Ahí nos vamos a juntarlo y nos dan carro. Ahí le traemos la leña. Visitamos a la familia del viejo pastor. Él se oponía a la forestación, pero ahora está complacido con los beneficios que aporta. La gente, todos los que viven en cooperativa, están contentos. Todos tienen así, estas buenas casas, estos son pinos. Su oración de despedida nos sorprende y nos emociona. Santos agradece a su manera. Usted está conociéndonos aquí, Jesús. Estos lingos de heré, charles. Tú los trajiste, Padre, una vez. Y los has dado vida hasta ahorita. Desde la caída mundial del precio de la lana, la crianza de los 13.000 ovinos fue paulatinamente reducida. Poco a poco, la cooperativa se dirigió hacia otro tipo de ganado, más tradicional en los Andes, las alpacas y las vicuñas. Estos camélidos dan una lana de excelente calidad que se vende muy caro en los mercados internacionales. La crianza de estos camélidos ya se practicaba en el tiempo de los incas. La introducción de vicuñas en el bosque es una experiencia única en los Andes. En 20 años, el pequeño rebaño de 100 vicuñas ha llegado a más de 1.000 cabezas que pastan libremente en todo el área forestada. Una vez por año, se las reúne para esquilarlas. Estos animales, de naturaleza huidizos, se han adaptado admirablemente a vivir en el bosque cerca de las casas. Los moradores saben muy bien cómo proteger sus huertos. Los amplios espacios abiertos entre las parcelas forestadas abastecen el pasto. Luego de la poda y del raleo de los pinos, la luz penetra hasta el suelo, dando paso a la aparición de vegetación natural. El investigador Florencio Flores, de ADEFOR, ha sembrado pastos de forraje bajo el docel de los árboles, para mejorar estos pastos naturales. En un segundo raleo, se puede introducir pastos de este tipo y aprovechar doblemente el espacio, hasta que la cosecha final del árbol venga. La diferencia es que la densidad de siembra es un poco menos y por tanto los rendimientos son un poco menores también. Pero la calidad es suculenta, es buena, está en un buen suelo y por tanto los animales van a encontrar realmente una buena alimentación para su producción lechera o para su producción de carne. Cuando la Unión Europea cofinanció el proyecto de forestación en los años 80, sus representantes en Bruselas solicitaron dedicar el 20% de las inversiones a la agricultura y a la ganadería, con miras a garantizar la alimentación de las poblaciones. Para mejorar los pastizales, los belgas establecieron un sistema de riego sencillo y robusto, que desde hace 30 años proporciona satisfacción y permite lograr excelentes rendimientos en la producción lechera. Para aumentar los rendimientos de la producción agrícola y en particular de la papa, los ingenieros instalaron una red de terrazas con hileras formadas de arbustos nativos. De esta manera, los cultivos están doblemente protegidos. El bosque alrededor reduce la formación de aire frío y las hileras reducen la erosión y los vientos secos. En consecuencia, las cosechas de papa han pasado de 3 a 35 toneladas por hectárea. Alrededor de Porcón, las comunidades vecinas imitan a la cooperativa e instalan terrazas del mismo tipo. Ciertas carreteras forestales, abiertas por el proyecto, se han vuelto ahora carreteras del Estado y contribuyen realmente al desarrollo de la zona de Porcón. ¿Quién hubiera pensado que los caminos de herradura iban a ser usados un día por minibuses de viajeros? Buenas tardes, ingeniero Rincón. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Sí, yo he creído conveniente que en este programa verde forestal del capítulo de ingenieros que se pasa por RTV CIP Lima, entrevistarlo porque usted acaba de asumir un gran compromiso que es el ser presidente del capítulo de ingeniería forestal. ¿Qué nos puede decir al respecto, querido colega? Bueno, en principio nosotros, la Junta Directiva del capítulo, estamos fijando nuestra política y nuestro plan de trabajo. Dentro de lo que es nuestra política, queremos que el capítulo un poco más se haga extensivo, no solamente dentro del CIP o del Colegio de Ingenieros, sino que haga su trabajo más de política de los recursos forestales a nivel local, regional, con las autoridades actuales, ya sean públicas o privadas. Entonces queremos un poquito ampliar el espectro, el escenario, en el sentido de que los recursos forestales en Perú cada vez se conozcan más y graviten más en la economía. Tengo una preocupación muy grande en este aspecto, porque nosotros en los 50 años que va a cumplir la Facultad de Ciencias Forestales de la Agraria, este año, vemos que la participación del recurso forestal nunca ha estado más allá del 1.2 o 1 y actualmente creo que está en el 0.6 por el incremento del PBI, por el incremento de los recursos mineros, petroleros, pesqueros. Entonces los recursos naturales en general se han fortalecido mucho en la participación del PBI, pero los forestales no, hemos permanecido y no logramos crecer. Yo creo que se debe a dos cosas, uno que nos hemos centrado mucho en los bosques naturales y no hemos generado plantaciones. En Chile, viendo el ejemplo de Chile, Chile también tiene bosques naturales, sus bosques naturales no contribuyen mucho a la economía, pero sí las plantaciones. Es el mismo caso de Brasil, el mismo caso de Uruguay y actualmente Ecuador ya ha generado una política para plantaciones y le ha asignado cerca de 380 millones de dólares para reconocer las inversiones de los privados o asociaciones que van a hacer plantaciones forestales en Ecuador. Nosotros no tenemos nada de eso, en plantaciones no ha habido una política definida, no ha habido un impulso muy efímero, el caso de Porcón es una isla y es algo interesante que tendríamos que capitalizar eso al contexto nacional. Entonces esa es una preocupación del capítulo hoy en día. Bueno ingeniero, entonces ha sido una gran idea el empezar esta serie de presentaciones del capítulo de ingeniería forestal con esta película de Porcón, que justamente está empezando a diseñar la política de la directiva en cuanto debemos promocionar en los colegiados todo lo que es la reforestación. ¿Qué le parece a usted, ingeniero Mario? Sí, buenas tardes amigos, colegas. Ingeniero Rincón, flamante presidente acá, gracias también al ingeniero Julio Caña que está coordinando acá este programa. Bueno, a mí me parece una buena idea de lo que están fomentando de, diríamos que la gente conozca la importancia de las plantaciones y también los decisores de, diríamos, de política, la parte económica sobre todo, que pongan presupuesto, ¿no? Porque en realidad ya se han cumplido 50 años, como está diciendo el amigo de la parte forestal, y diríamos nuestro balance es negativo, tanto económico como ambiental. Si analizamos que teníamos 78 millones, dicen otros 75, ahora ya tenemos ya 68 millones, o sea, ya hemos perdido casi de 8 a 10 millones de hectáreas, ¿no? ¿A costa de qué? Somos más importadores que exportadores, importamos como 800 millones y exportamos 200, o sea, prácticamente no ha valido perder 10 millones casi por nada, ¿no? Eso es lo que lo peoría opinar, ¿no? Así que me sumo al esfuerzo de estar apoyando esta política de difundir la importancia de las plantaciones. Bueno, qué bueno, Ingeniero Mario. Yo quiero también manifestar a todos los colegiados, ¿no? Hemos estado conversando con el presidente de acá, del capítulo de Ingeniería Forestal, que él va a aperturar el capítulo de Ingeniería Forestal a todos los colegiados, o sea, todos los colegiados están invitados a participar en los eventos, en las reuniones, y en este programa, este programa RTBCP Lima, no es exclusivo del capítulo, ni tampoco del Ingeniero Rincón, ni del Ingeniero Caña, ni del Ingeniero Mario, sino es de todos los colegiados, así es que ustedes acérquense, diríjanse acá al capítulo de Ingeniería Forestal, serán bien recibidos, y podemos de repente compartir sus experiencias con todos los colegiados que acceden al internet y pueden ver RTBCP Lima, y puedan enterarse de las experiencias y de todas las novedades que puede haber en forestales. Y como dijo el Ingeniero Rincón, creo que este año debe ser una promoción de la reforestación, y creo que por ahí va también la política de nuestro gobierno en este momento, y quisiera yo, más tarde, de repente, en algún momento del programa Ingeniero Rincón, vamos a ver que no hay barreras para poder plantar árboles. Hace poco estuve en Cajamarca, en donde visité una plantación del Ingeniero Carlos Espino, y el Ingeniero Carlos Espino tiene una plantación, ahora ustedes se van a sorprender cuando les diga, y de repente me van a decir mentiroso, pero yo en las próximas presentaciones vamos a pasar las fotografías. He visitado una plantación de cedro, caoba y tornillo en Cajamarca a 3200 metros de altura, y están creciendo, y han supervivido, y ya tienen 2 metros de altura. Entonces, esto es una cosa inédita, es para que de repente los ingenieros de la facultad, de las universidades, puedan visitar, para ver cómo es que ahí han podido sobrevivir estos árboles. Muy bien, te felicito por eso. Bueno, en realidad también hay que considerar que los ingenieros forestales deben participar más dentro de su colegio, el colegio debe ser un punto focal, y el ingeniero tiene todo el derecho de estar acá, tiene el derecho de expresar sus inquietudes, y sus preocupaciones. Yo creo que una de las políticas del capítulo justamente también es esa, es tratar de que el colegiado participe más de su colegio, y pueda poner sus preocupaciones, y pueda expresarse más sobre su futuro, y sus opiniones. Yo creo que las opiniones siempre son bienvenidas, y creo que ahí tenemos que enfocar un poco la política. El capítulo de la ingeniería forestal ha más o menos formulado dos aspectos. Uno es el aspecto de que el capítulo en sí haga eventos como un espacio de discusión y de análisis tanto de los proyectos públicos, privados, donde se puedan generar ideas. Y otro aspecto ya es concerniente a todo lo que es el mejoramiento del conocimiento del ingeniero, donde van a haber cursos de capacitación, que pueden ser aplicados por el ingeniero. Más o menos en esos dos aspectos está. Y tenemos una estrategia de servicios dentro del ingeniero que queremos que sea conocido dentro de todos los colegas para que vean ellos que el colegio también presta un servicio al colegiado, ya sea médico, ya sea de asesoría legal, en algunos problemas que ellos tengan. y también invitamos a aquellos que quieran dar cursos, muchos forestales que de repente tienen ciertas habilidades al dictado de cursos, puedan armar sus cursos y dictarlos dentro del colegio. Tienen todas las facilidades, tenemos la infraestructura y por ese lado tenemos que también ir mejorando. Eso sería por ese lado. Pero también yo insisto en que tenemos que cambiar un poquito dentro de la política global a ser más fuerte en la parte de plantaciones forestales que realmente por las experiencias de los países vecinos son los que generan economía. En Chile, por ejemplo, están llegando a los cuatro millones y medio, cuatro mil quinientos millones de dólares de ingresos. En Brasil están sobre los ocho mil millones de ingresos de exportaciones de productos forestales. Entonces queremos también ver eso, vemos que las plantaciones forestales en sí están generando economía y nosotros no podemos quedarnos a la saga. Haremos una visita al ministro de Agricultura, al ministro del Ambiente para un poco exponer nuestras preocupaciones. Por ahí vamos. Muy bien, Ingeniero, eso a ustedes también les trae a la memoria que hace un ratito, hace unos segundos, unos minutos, ustedes han visto una parte, la segunda parte de la película de Porcón, en donde se ha visto una comparación entre el ecosistema de Cajamarca y el ecosistema de Bélgica, de las Ardenas. Y ustedes han podido apreciar la diferencia que hay y la similitud que hay a la vez. Entonces, esas diferencias y similitudes hay que aprovecharlas, como es el caso que presenta el ingeniero Rincón sobre la economía forestal. Nosotros tenemos todos los recursos y los insumos para poder generar ese desarrollo, esa economía forestal acá en el Perú. Y ojalá lleguemos a tener la misma economía forestal que las Ardenas, que Bélgica, porque Bélgica teniendo un ciclo de corta de 200 años, de 150 años, está generando una economía forestal muy fuerte. Y nosotros, teniendo un ciclo de corta desde 12 años que es el pino, 12 a 20 años, estamos muy por debajo porque no hacemos plantaciones y no desarrollamos las plantaciones forestales. Entonces, ustedes han visto que no solo las plantaciones forestales significan los árboles, sino también la ganadería, la agricultura, que mejora muchísimo con las plantaciones forestales. Eso han visto en esta parte que les ha tocado ver de la película, han visto cómo ha mejorado la ganadería de porcón, la producción de leche, cómo ha mejorado la producción de papa y ahora van a después en el desarrollo de la película ya empezar a ver la parte en donde se plantan los árboles y la parte tecnológica cómo ha desarrollado el bosque en toda su totalidad y cómo ya están introduciéndose al aprovechamiento. Entonces, hay muchísimas cosas más interesantes de lo que han visto en el siguiente bloque que van a ver el otro viernes que vamos a pasar por este programa verde forestal que se pasa por RTB SIP Lima. entonces conmigo este colegas hasta el próximo hasta el próximo hasta el próximo a la próxima el próximo evento y acá este le dejo para que se despida Mario y después yo quería felicitarlo acá al ingeniero Julio Caña por el programa que está naciendo y ojalá que esto sea un éxito y al ingeniero Mario que también está dentro del programa ellos son colaboradores del capítulo ingeniería forestal y colaboradores de acá del colegio de ingenieros y que espero que se integren más ingenieros y haya más este más 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 nuevas caras que vengan acá al colegio y estén dando sus opiniones